Saludos chicos, estamos un día más aquí y hoy vamos a hablar de peso muerto, va a ser un lunes de peso muerto y vamos a traer los levantamientos, por una parte, mejores a puntuación Wilks ya sabemos que aquí al final hay los puntos YPF, los puntos Ara Gele Points pero nos vamos a centrar en esos puntos Wilks para traer los 3 mejores levantamientos de la historia de España hasta el día de hoy, hasta 2020 bueno, julio de 2020, veremos si a final de año a lo mejor se supera alguno de estos récords pero bueno, por ahora, hasta julio de 2020 los 3 mejores levantamientos a puntos Wilks y luego por otra parte, los 3 mejores levantamientos, los más pesados que se han realizado RAW y de Powerlifting en España luego ya sabéis que hay Strowman y puede ser que haya algún levantamiento que lo pueda superar pero en principio, hoy vamos a traer estos 6 levantamientos y si os parece, empezamos con los pesos ligeros porque al final, los 3 primeros levantamientos a puntos Wilks, os voy a hacer de spoiler y van a ser 3 levantamientos de pesos ligeros Let's go, vídeo! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya habéis visto, eh 3 levantamientos por orden de menos a más en tercera posición, Rubén Fuentes, ese 2018 en la categoría de menos 83 kilos nos sorprendió con esos 305 kilos de peso muerto en segunda posición, Jesús Javier Quirante menos 66 kilos, 263 kilos en barra en el europeo de este año, bueno, de hace nada de hace unos meses, del año pasado finales del año pasado, jueves en diciembre por lo tanto, hace nada 263 kilos en menos 66 kilos menuda marcaza y por último, en primera posición y por ahora, con un poquito más de ventaja, ¿vale? por esos puntos Wilks está nuestro amigo Jaime Colino menos 83 kilos 315 kilos de peso muerto o sea, también espectacular o sea, increíble estos levantadores luego hay un montón de levantadores habéis visto que los puntos Wilks, ¿no? hay varios levantadores que están en torno a los 200 y 202 puntos Wilks pero al final, bueno, ese top 3, ¿no? son estos 3 levantadores espero no haberme equivocado no me haya dejado a nadie yo diría que no que a puntos Wilks le ha acertado y he sacado los 3 puntos Wilks más altos de la historia de España si alguien cree que me he dejado a alguien o que a puntos Wilks no he sido correcto pues bueno, me lo podéis pasar y lo revisaré pero ya digo, en principio revisándolo bastante bien en las clasificaciones los 3 levantadores por orden son Jaime Colino primero segundo Jesús Javier Quirante y tercero Rubén Fuentes por ese orden y ahora ya vamos a ver a los 3 más pesados os digo ya para hacer spoiler es que el de la primera posición no se corresponde en el vídeo ¿vale? más que nada porque no lo he encontrado en un vídeo muy viejo por lo tanto no se corresponde al campeonato que toca y es un poquito menos de peso son 5 kilos menos pero bueno sí que fue el mismo año por lo tanto creo que va a valer y os vais a hacer más o menos pues bueno una idea de lo que era el levantador, ¿no? y no queda más venga vídeo dentro vídeo ¡Gracias! 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 Bueno, ya habéis visto el vídeo pues sí veis estos 3 levantamientos más pesados dentro del powerlifting de la historia del powerlifting en España en tercera posición tenemos a Rubén Rico con esos 346,5 kilos también en 2018 como el de Rubén Fuentes un año muy buen año ese año, ¿no? de 2018 el último año a puntos YPF dentro de la EP donde tanto Rubén Rico como Rubén Fuentes se quedaron a las puertas de conseguir los 500 Wilks y se quedaron entre ellos dos fue campeón absoluto a puntos Wilks Rubén Rico con nada no fue ni una Wilk a diferencia de Rubén Fuentes en segunda posición Carlos de Matei más conocido por vosotros como Stroman Tarraco con 347,5 kilos en ese mundial de la GPT que ahora encima ha traído bueno, ha traído un poco de cola en tema de comentario y esto pero bueno un levantamiento increíble increíble en ese mundial de peso muerto con 347,5 kilos y para finalizar en primera posición Freddy Rankin Freddy el Gigante más conocido como Freddy el Gigante en 2013 o sea, ha llovido un montón 350 kilos en barra cabe decir eso sí que entre estos tres levantadores a puntos Wilk el mejor sería en este caso Stroman Tarraco más que nada porque el pesaje de Carlos en este campeonato pues bueno lo digo clavado porque ahora no me lo sé no me lo sé de memoria pero fueron 110 ¿cuántos kilos fueron? ¿dónde lo tengo? por favor pues no me lo he contado pues qué bien bueno da igual eran 120 kilos menos de 120 kilos eran en ese campeonato y los otros dos levantadores Rubén Rico y Freddy los dos pesaban más de 170 kilos por lo tanto hay una diferencia en estos pesajes pero al final eso sí estos son los tres levantamientos más pesados hasta el momento hasta el momento porque sí que es cierto que suben levantadores muy 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 buenos en peso muerto sobre todo esas categorías intermedias de 105 93 kilos menos bueno 120 también hay varios levantadores que probablemente probablemente en unos años vayan a superar y por qué no soñar que a lo mejor en 2021 lleguen esos 400 kilos por primera vez en la historia de España en peso muerto a lo mejor en campeonato de Puebloodicin va a costar más pero por qué no soñar es gratis dicen y con esto chicos pues no me enrollo más como siempre espero vuestros comentarios a ver qué os ha parecido este vídeo qué os ha parecido estas clasificaciones de peso muerto que he hecho si os han gustado pues bueno me gustaría que introductaseis un poco y en caso de que os haya gustado pues traeremos también de press de banca de sentadilla también si queréis podemos traer en strongman etcétera etcétera con esto chicos no me enrollo más como siempre agradecer vuestro apoyo al canal un pulgar arriba se agradece si no estáis suscritos también y si queréis nos vemos en próximos vídeos y si no estáis suscríbete y si no estáis suscríbete si no estáis suscríbete y 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 si no estáis suscríbete ¡Gracias!